Yo sé que esta no es la mejor calidad, ni mucho menos, pero es lo que hay. El sistema educativo español no hace otra cosa que desmotivar. No existen malos alumnos, sino malos profesores. Ayer había en la televisión, cosa que nunca veo, de hecho no estaba viendo la televisión, pero acabé topándome con ese programa. Había un programa que iba de los deberes, la cantidad de deberes que se le pone a los niños, iba de deberes. Y yo puse en Twitter, me puse a hablar del problema que creo que tiene la educación en España, y es el sistema educativo. Mucha gente parece que no sabe cómo funciona Twitter y es que hay 140 caracteres, así que si quieres hablar de muchas cosas, pues tienes que poner un tuit, luego otro y luego otro para poder poner más de 140 caracteres. Claro, la gente se queda solo en uno, entonces no llega a leer toda la opinión y habla sin conocer de qué está hablando. La frase que habéis oído antes es uno de los tuits que yo puse. Si queréis saber todo el hilo, pues os lo dejo en la caja de descripción. Varios profesores que estaban siguiendo el hashtag vieron mi tuit y se sintieron personalmente ofendidos. Muchos me respondieron, de hecho todos me respondieron con respeto, ninguno me insultó, lo cual estoy muy agradecida porque en Twitter esas cosas no suelen pasar. Tengo un guión porque ayer me puse a escribirlo para tener un orden de las cosas de las que quiero hablar, así que voy a leer un poco más o menos, ¿vale? Decían que no generalizase, que no solo existen malos alumnos, sino pésimos, de estos que humillan a los profesores, insultan, etc. Un montón de gente me preguntaba si había dado clase alguna vez. Otros decían, ¡buah, lo que faltaba! Esta niña dice que quita toda la responsabilidad a los alumnos, es decir, ellos no tienen la culpa de nada y todo es culpa de los profesores. Si hubiera seguido leyendo no hubieran dicho nada de esto. En mi opinión, y esto es mi opinión, o sea, si tú tienes otra, me la puedes decir en los comentarios, que para eso están de hecho, yo quiero que hablemos de esto. En mi opinión el problema es que el alumno no nace, el alumno se hace. Es decir, se nace niño, ¿vale? Se nace un niño que quiere jugar. Y si una persona es buena estudiante o mala estudiante, es por las cosas que le han ido pasando a lo largo de su vida. Con buen estudiante quiero decir que tenga ganas de aprender, que no sea uno de estos niños desmotivados, que no tienen ganas de aprender, que no quieren aprender nada, no tienen interés en nada. ¿Cuáles son los factores que influyen en esto? Los padres, la educación en casa, los profesores que vayan teniendo a lo largo de su vida, empezando desde infantil, siguiendo por primaria, instituto, universidad. También la sociedad, el entorno en el que ese niño se haya criado. Todo esto influye en que el alumno luego tenga ganas de estudiar o no. El sistema en sí no hace otra cosa que desmotivar. Los más pequeños tienen que ir ocho horas a clase y luego recibir un montón de deberes, más además las actividades extraescolares. Los niños necesitan actividades extraescolares porque los padres no tienen tiempo para cuidarlos porque tienen que trabajar. Luego también es todo muy repetitivo. Quiero decir, si eres alumno de cualquier curso, habrás dado la historia de tu país mil veces, por lo menos aquí en España. Se da una y otra vez, nunca se llega a aprender porque aprendemos comiendo todo y luego lo vomitamos en el examen y bueno, yo por lo menos nunca, nunca he llegado a aprender la historia de España bien. Ahora que esto no es culpa de los profesores, esto es... Bueno, algunos profesores pero también. También es culpa del sistema que dice que hay que dar 13 temas en un curso y cada tema se da en una semana o en dos horas y es que no puede ser, no se aprende así. No se puede, si fuera solo una asignatura sí, pero es que en la ESO se tienen 10 asignaturas, la mente no rinde, la mente no rinde, no se puede. El sistema educativo español premia la memoria. Es decir, si tú tienes una buena memoria y en el examen lo comidas todo de 10, en algunas asignaturas porque, por ejemplo, el ESO en matemáticas no sirve. En el resto casi que sí. Si haces eso, eres buen alumno y si no has conseguido retener todas esas cifras y todos esos momentos, qué pasó una, qué pasó antes, qué pasó después, luego, luego, luego... O sea, si no eres de eso, si no puedes aprender de ese modo, sacas mala nota o suspendes. Pero es que no todo el mundo aprende del mismo modo. Hay varios tipos de aprendizaje, está los que aprenden de manera visual, los que aprenden de manera auditiva, los que son kinestésicos... El sistema de educación está hecho de modo que es más fácil agrupar a la gente, es mucho más fácil clasificarla y no se tiene en cuenta que cada persona aprenda de un modo distinto, simplemente se tiene en cuenta... nada. Se tratan a todos los alumnos por igual. Y quien no aprende de memoria, suspende, quien aprende de memoria, aprueba. Y esto cuando eres más pequeño, no lo entiendes. Piensas que no estás aprobando por mucho que te esfuerces y simplemente piensas que no lo vales, que no eres suficientemente bueno. Yo creo que esto desmotiva bastante. Y si empiezas desmotivándote ya desde la base, es difícil que consigas amar el aprender. Es que para aprender es muy muy importante querer hacerlo. Luego están los alumnos que son malos, que humillan, que se ríen de los profesores. Eso, por supuesto, quiero decir que no es un mal estudiante, es una persona a la que le han pasado cosas muy malas. Y por eso tiene ese carácter. Sé que para un profesor que está delante de una clase de 30 alumnos cada día, ese alumno le puede estar haciendo la vida muy imposible a él y a sus compañeros. Eso no significa que sea un mal estudiante y eso no significa que deba excluírsele. Los profesores que tengan vocación pues sabrán o intentarán arreglar esto y los que no tengan vocación y no les interese lo más mínimo ayudar a ese alumno, pues ese niño quedará excluido. Vamos a hablar ahora de los malos profesores. No mal sistema, sino esta gente que he mencionado antes que no tiene ningún tipo de interés en ayudar al alumno. Que existen, existen, ¿vale? Sé que a lo mejor tú eres un profesor que sí que te preocupas mucho por el alumno y sí que quieres que este alumno o todos tus alumnos lo prueben y aprendan, sobre todo aprendan, pero es que existen malos profesores. Yo quiero hablar de dos profesores en concreto, dos que he tenido yo. El primer profesor malo, malo que tuve, o sea, ya no regular, sino malo, fue en cuarto de la ESO. Era mi profesor de física y química. Era un hombre que era exmilitar, y digo exmilitar porque tuvo un accidente y tuvo que dejar de estar en el ejército y sabía mucho de química y de física, así que fue profesor, se hizo profesor a partir de ello. Era una persona sin ningún tipo de vocación, o sea, nada, nada, cero. Y yo recuerdo, a ver, a mí no se me daba especialmente bien la química, vale, vamos a dejarlo, vamos a empezar por ahí, no se me daba especialmente bien. Y un día sí me ocurrió preguntar una duda. Algo, ¿cómo se distingue el carbón de no sé qué? Vale, o sea, no me acuerdo lo que era. El profesor en ese momento levantó la cabeza porque estaba mirando a la pizarra o algo y gritó a la clase con una mala leche increíble. No quien había tenido el valor de formular esa pregunta. Pero lo gritó con una mala leche, de estas que... que te dan ganas de llorar. Yo levanté la mano en un acto de valentía y me gritó en la cara que como se me ocurriera preguntar algo de ese estilo otra vez, que ya me podía dar por suspensa y que no volviera a su clase nunca más. Yo tenía 15 años. Ya le teníamos un poco de miedo a ese profesor porque eso era bastante normal, que nos hablara con mala educación y que nos gritara era algo muy normal. Nunca explicaba nada, así que si no aprendías por tu cuenta, no merecía la pena estar en su clase porque es que no te enterabas de nada, no explicaba absolutamente nada. Y bueno, yo desde entonces no volví a hacer una sola pregunta en clase. Y nadie se atrevía a hacer ese tipo de preguntas. Si tenías una duda, pues suerte, porque él solo te iba a gritar si le preguntabas. Y yo estaba en cuarto de la ESO de ciencias porque yo me gustaba muchísimo la química en tercero. Aunque no fuera especialmente buena, me gustaba muchísimo y una de mis opciones de carrera en ese momento era química. Y bueno, después de ese curso, como podéis comprender, me metí a sociales. Así que... El segundo peor profesor que tuve, fue el peor de todos, lo que pasa es que fue el último que tuve, fue el año pasado en la universidad. La asignatura se llamaba postproducción, pero lo que daba este hombre no tenía nada que ver con eso. Es una asignatura además que no me correspondía hacer. Yo estaba en segundo y me podía coger una asignatura extra y así lo hice. Porque me gustaba la postproducción, me gustaba... Me gusta la postproducción y quería aprender. Tenía mucho interés y me cogía una asignatura extra y fue lo peor que pude haber hecho en mi vida. Este hombre lo hacía absolutamente todo, todo, todo mal. No tenía ningún interés en dar la clase, no tenía nada que ver con la clase. Estábamos dando como... Estábamos dando una asignatura de Bellas Artes. Este profesor daba la misma asignatura en varias carreras y en todas daba lo mismo, el mismo temario. Pero no pasa nada. Eso se puede arreglar si se explican bien. Mira que he dado yo cosas que no tienen nada que ver con mi carrera a veces, pero ese no era el problema. Las clases consistían en tres horas seguidas frente a un ordenador. Llegabas a clase, lo encendías, iniciabas el programa con el que trabajábamos y él desde su escritorio decía darle a la tecla A, darle a la tecla B, darle a la tecla arriba, abajo, clic derecho, 1, 2, 4, alt, gr, control, durante tres horas. Si te perdías, a veces se paraba, a veces no. Si no conseguías hacerlos o seguir sus instrucciones, bueno, pues suspendías esa clase. Y bueno, era muy, muy, muy estresante. Además, si intentabas aprender algo por tu cuenta fuera de clase, te regañaba. Porque todo lo tenías que aprender en su clase. Y como comprenderás, no se aprendía absolutamente nada. Todas las clases eran una aventura. Yo no sabía si ese día me iba a dar un ataque de ansiedad en medio de clase, si iba a salir llorando, si iba a salir riendo de la histeria, si iba a salir gritando, si iba a salir enfadada. Además que la guía docente, que para los que vayáis a la universidad sabéis que eso es un contrato entre el alumno y el profesor. El profesor está obligado a cumplirla y el alumno también. Estaba mal por todos lados y entonces intenté hacer algo por ese lado. ¿Qué pasa? Que este señor era decano de la facultad. El hecho de que sea decano lo hace intocable. Si intentas hablar con alguien, es amigo suyo. Así que es muy difícil que a esa persona se le quite del puesto o se le pueda decir algo. Y sobre todo, bueno, atrévete tú a moverte porque estás en medio de la asignatura. Yo me jugué muchísimo mi nota. Fui a todos lados, me moví un montón. Hablé con más decanos, hablé con responsables de otras facultades. Con el rector no llegué a hablar, pero sí que hablé con el defensor del estudiante y conseguimos algo. Ahora los que están dando esa asignatura están en una mejor situación que en la que yo estuve. Pero el profesor sabía que yo estaba haciendo eso, que me estaba intentando mover por la universidad, que lo estaba haciendo y me la tenía totalmente jurada. Él sabía que me caía mal, yo sabía que le caía mal y así eran las clases. Me ponía notas inferiores en los trabajos en grupo, cuando las notas esas son para todos iguales. Cuando tenía trabajos idénticos a los de mis compañeros me suspendía. Y el día antes del examen o dos días antes me llamó a su despache y me dijo me caes fatal, no soporto darte clase, te voy a suspender, hagas o no el examen. Y a mí ya no me importaba nada. Yo había tenido un año, bueno, un cuatrimestre terrible. Ya había pasado la parte de la ansiedad y ya me daba igual, absolutamente igual todo. Aún así fui a hacer el examen y durante el examen, es decir, yo estaba haciendo el examen, me llamó, me dijo has aprobado con un 6. No miro el examen, no miro el examen de nadie, de hecho. Directamente me aprobó con un 6 y ya está. Y estoy totalmente segura de que me aprobó para no tener que verme al año siguiente. Estoy segura. Le caía tan mal que es que estoy segura porque el día anterior me había dicho que me iba a suspender con un 2. Y dime cómo me subió de un 2 a un 6 en un día. Ahora que esto es un caso muy extremo, muy, 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 muy extremo, ¿vale? Es el peor profesor que he tenido nunca. Y a lo mejor al otro lado de la cámara estaréis pensando que no es para tanto, Paloma. Bueno, no te he contado todo. Esto es un cuatrimestre entero de ansiedad y de movidas y muchas cosas, ¿vale? Pero era muy terrible todo. Y ahora quiero decir que no solo hay malos profesores. De hecho he tenido muy, 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 muy buenos profesores a lo largo de mi vida. Ellos hicieron que tuviera interés en la asignatura que impartían. Si tenía algún fallo me ayudaban, venían, me decían, Paloma, estás fallando en esto, ¿qué pasa? Y yo les decía, no entiendo esto. Y me lo explicaban. Lo que hacían los profesores anteriores, el de física y química y el de postproducción, no era nada constructivo, no era nada, nada bueno. O sea, terrible. Creo necesario hablar de esto porque hay muy buenos profesores allí fuera. O sea, los profesores que tienen vocación y que se esfuerzan por ayudar a sus alumnos, eso se nota y siempre estaré eternamente agradecida a ellos. Pero lo malo es que un mal profesor hace más mella que un buen profesor. Es como cuando sales a la calle y te dicen tres o cuatro veces la buena cara que tienes ese día o te dicen qué bonita es la camiseta que llevas, pero llega alguien, te dice feo, te dice cualquier insulto. Ese insulto se te va a quedar más que cualquier cosa buena que te hayan dicho ese día. La verdad es que no sé si he hablado de todo lo que quería hablar en el vídeo. Tenía el guión, he seguido el guión, pero este tema da para muchísimo más. Y por supuesto, por favor, no te olvides de dejarme en los comentarios cualquier cosa que quieras hablar de esto. Tanto si eres alumno, si eres profesor, si eres padre, lo que quieras. O sea, quiero hablar con vosotros de esto, quiero poder discutirlo, para eso estoy haciendo el vídeo. Bueno, si me he dejado algo lo pondré en los comentarios, como hablaré con vosotros. No olvides suscribirte al canal y si tienes algún tipo de interés en que hable de algún tema en concreto, déjamelo en los comentarios y hablaré de ahí.